Bueno, aquí ya tengo mi bus por si acaso me alejo demasiado Está jugando, está ganando el Sonic El Sonic no sé cuál Pero el Super Sonic acá está perdiendo en tercer lugar Y, bueno, el caballero El Excalibur, gente Está jugando tan fuerte Como puede, lo mejor que puede Para poder alcanzar al Sonic Y le dio un espadazo, gente Le dio un espadazo Me congelaron a mí, si lo hago los voy a rebasar Pero no me voy a perder esto Wow, ¿quién va a ganar, gente? ¿Quién va a ganar? El Sonic dorado, no Uy, gente, estuvo bien cerrada Van a votar ¿Qué personajes van a prohibir para esta carrera, gente? Ahorita voy a activar la votación Voten, voten, voten ¿Qué personajes quieren banear? Pueden banear a tres personajes, gente A tres personajes Empiecen, vamos, vamos Ok, va No Calls de la película Super Sonic de la película Super Sonic moderno Van ganando Los que van a ser baneados Muy bien, gente Estos fueron los baneados, ¿ok? Super Sonic de la película ¿Ha quedado baneado? Ustedes lo decidieron Tales de la película Otra vez Vota el seis Es el seis Y Infinite Pobrecito Infinite Siempre lo votan, gente Siempre lo votan Esos son los personajes prohibidos Para la ronda que sigue Donde van a estar jugando Ya está, gente Ya están los jugadores Están listos Por fin una ronda Por fin podemos ver una ronda Completa Conste, yo no estoy participando, gente Yo solamente voy a narrar Yo no voy a hacer ataques Ni nada No les voy a pegar a nadie Solo voy a estar detrás de ellos Narrando y viendo todo Dice, hola ¿Quieres ser mi amigo? Spidey Michael Claro que quiero ser tu amigo Bueno, taco con falta Ya están los jugadores listos De la ronda uno Gente Listo, gente Ahora sí, vamos a jugar Ja, ja Ya está Ya puedes saber Esperen, es la ronda dos No la ronda uno Es la ronda dos Ah, no es la ronda uno Sí, es la ronda uno Ok, gente Yo no compito Yo no compito, eh Yo estoy aquí Para que ustedes miren Así que yo no voy a usar habilidades Ni nada Simplemente el boost Tal vez lo use Yo voy a estar en esta línea Miren nada más Oh, la Whisper Vamos Que la Whisper puede ganar todavía, eh La Whisper puede ganar todavía Yo voy a tomar los aspas Para poder alcanzarlos Está ganando el Sonic Gente El Sonic moderno Es un Sonic moderno, ¿no? Y tenemos al Noco Desde la película Justo detrás del Sonic Gente Yo no me quiero quedar detrás Yo no me quiero quedar detrás Pero me voy a quedar detrás Y no me apuro Gente Ok, voy a hacer el boost Yo, gente No sé que los alcanzo, eh Oh, no Super Sonic Lo ha activado, gente ¿Será que el Super Sonic Le gana al Noco de la película? No me la puedo creer Ah, recuerda Whisper Que yo no estoy jugando, eh El Super Sonic Ganó ¿Quién ganó, gente? ¿Quién? Au ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la ronda uno? ¿Quién ganó? El Super Sonic Moderno Le ha ganado Al Noco Pero, gente Dos Dos jugadores Los primeros dos Son los que Clasifican, gente Y lamentablemente El tercer lugar Se va Sonic FB Gracias por participar En el torneo Recuerda que todavía Te puedes quedar con nosotros Para votar En cada carrera ¿Qué personajes prohibir Para hacerle la vida imposible A los ganadores, gente? Estamos en la ronda Uno ¿Le puse roda? ¿Qué acaso no sé escribir? Ok Tres Dos Uno Pup Gente Voten ¿Cuáles personajes Quieren prohibir En esta carrera que viene? En la siguiente carrera Lo siento Por los Main Super Sonic Gente Quedaron Baneados Completamente Quedaron Baneados Completamente Gente Ahora sí Se presentaron Todos Muy bien Muy bien A ver Pero Las votaciones Prohibidas Fueron Ok Suerte No le prohibieron El moving El taste De la película A EPRDC Gente Suerte que no Porque ya iba a tocar Ya iba a quedar Prohibido Faltaba nadita Bueno Vamos a jugar Gente Estamos avanzando Bien Gente Por favor Estén muy Muy atentos Al Discord Porque así Podemos avanzar Más rápido Si están Muy atentos Al Discord De volada Avanzamos Diego Flores Menciona mi nombre Diego Flores ¿Cómo estás? Recuerden que yo No les puedo hacer daño Gente Y yo No estoy compitiendo Contra ustedes Yo solamente Voy a estar detrás De ustedes Para poder Para poder Comentar Aquí tenemos Al Shadow Contra el Sonic De la película El Shadow Está en primer lugar No sé qué nivel era Oigan Bueno Ahorita Ahorita En la ronda Que sigue Yo voy en primer lugar Gente Voy a ganar Es broma Yo no estoy compitiendo Yo no estoy compitiendo Tels Pobre Tels No ha hecho El escudo Gente No ha hecho El PEM Debería estar Haciéndolo Para poder Alcanzar A sus rivales Pero no lo está Haciendo Por alguna razón Ok Ya me van a rebasar Voy a tener que Usar Esto Para poder Alcanzarlos Muy bien Ya está Cuidadito Eso es Lo siento Shadow Yo no te di No le di a nadie Está ganando El Tels De la película No me la creo Gente El Shadow Está en último lugar Está peleándolo Con Sonic Y ganó Sonic Le ganó Por nada Gente Sonic Alcanzó A clasificar Por una nadita Gente Alcanzó A clasificar Contra Shadow Shadow Iba llevando La delantera Gente Iba llevando La delantera Pero Sonic Lo rebasó Por nada El último Literalmente Quedó En último Gente El último Literalmente Quedó En último En vez de Banear un personaje Gente Vamos a votar Por nivel Ok Un nivel máximo Ustedes van a decidir Que nivel máximo Van a O sea Van a poder utilizar Cualquier personaje Que quieran Pero Ustedes Del público Va a poner Un nivel máximo Para ellos Ok Pero No Nivel 14 Nivel 14 Segurísimos Segurísimos 10 segundos Para la decisión 5 4 3 2 1 Ahí está Gente Ok Se limita A nivel Nivel Personajes De nivel 10 No se preocupen Gente Para los que no vean El torneo Completo Voy a estar Subiéndolo Por partes En videos Porque pues Esto de estar Esperando 10 minutos A que la gente Esté lista En cada ronda Si está difícil Pero no se preocupen Se va a volver Más fluido Conforme Conforme pase El tiempo O porque vayamos Avanzando En ronda Mr. Madden Se ve enojado Es que me está Me está desesperando Un poquito Que en el Que en el Discord No está la gente Atenta Y tengo que estar Borrando Sala en sala Para poder Para poder Meterlos Porque no está Atenta la gente Bueno Yo no Yo no puedo pegarles Yo no puedo pegarles Yo no puedo hacer Nada Solamente estoy aquí Para comprobar Los resultados Bueno Aquí ya tengo Mi voz Por si acaso Me alejo Demasiado Está jugando Está ganando El Sonic No sé cuál Pero el Super Sonic Acá está perdiendo En tercer lugar Y bueno El caballero El Excalibur Gente Está jugando Tan fuerte Como puede Lo mejor que puede Para poder alcanzar Al Sonic Moderno Y le dio Un espadazo Gente Le dio un espadazo Me congelaron A mí Me congelaron A mí Y ahora El Sonic Lleva la delantera Gente Y me han congelado A mí también Recuerden que yo No estoy compitiendo El Sonic De atrás El Sonic De atrás Está perjudicado Lleva una Gran desventaja Voy a acelerar Un poquito No porque Los voy a rebasar Si lo hago Los voy a rebasar Pero no me voy a perder Esto Wow ¿Quién va a ganar Gente? ¿Quién va a ganar? El Sonic Dorado No El Sonic No Uy gente Estuvo bien cerrada Estuvo bien cerrada Ganó Fabri El Edizo Y Christ Y creo que el otro Quedó Fuera de la carrera David David ¿Qué pasó? David ¿Qué pasó? Voten por tres Gente Voten por tres Personajes Que quieran prohibir Mientras llegan Los demás A cada rato Lo prohíben Ok Ahora sí Vamos a llamar A los concursantes Ya está Gente Ya está Ya estamos listos Ahora sí Ya con las prohibiciones De ustedes Vamos a darle Gente Por fin Una partida Después de media hora De pura gente Que no vino Recuerden que yo No estoy jugando Recuerden que yo Solamente soy El El narrador De este torneo Super Sonic Holga Alguien leyó Mi comentario Ok Gente Yo me voy a quedar Atrás Un poquito ¿Por qué estoy Adelante? Devásenme Ok Silver va hasta Adelante Muy bien Con Super El Sonic Normal de la película Va adelante Va justo detrás De Silver Creo que no le está Yendo muy bien Al Sonic De la película Me acaban de pegar Acuérdense Que yo solamente Estoy de locutor Gente El Super Sonic De la película Está teniendo Mucha complicación Para alcanzarlos Voy a hacer un poco De boost Nomás espero No pegarle a nadie Ok El Sonic De la película Está teniendo Gente Problemas serios Para alcanzar A los demás Está muy atrás Gente No sé quién va a ganar No alcanzo a ver No alcanzo a ver Quién va a ganar Gente No alcanzo a ver Quién va a ganar Pero el Locals De la película Está hasta atrás Gente El Sonic El Sonic Se salvó Doggy the Wolf Pasó De ser Último lugar A segundo Gente Pasando A la ronda A la segunda ronda Gente Felicidades a Doggy the Wolf Y Shari Y Shari MCK Por pasar A la segunda ronda Gente Apenas lo logró Doggy the Wolf Apenas lo logró Gente Por una nada Logró Pasar A la ronda Que sigue Conte Proxy Dice Que odio Es Que odio Es Como que Que odio Es Dice Que gane Que gane Yo sé Que puedes Pues ganó Doggy the Wolf Y Shari MCK Ganaron Gente Y gente Por eso Terminamos La ronda Uno Por fin Ya está Completada La ronda Uno Comenzamos Con la ronda Dos Con la gente Que sí está Activa Con la gente Que sí está Al pendiente Con la gente Que sí quiere Ganar El premio La ronda Dos Gente